Las Aventuras de Super Foxy Bienvenidas, bienvenidos a Las Aventuras de Super Foxy, un programa de televisión cultural que a través de los cuentos creados por Natasha y John, vamos a recorrer todos los puntos de las Islas Canarias. Y os estaréis preguntando quién es Super Foxy. Super Foxy es una heroína, una perrita blanca y negra preciosa que la vais a conocer en un momento. Venid. Hola Foxy, ¿cómo estás? Foxy tiene un montón de amigas y un montón de amigos y recorre las Islas Canarias creando un montón de aventuras. ¿Queréis conocerlas? Foxy, ¿dónde está el búho gruñón? Durmiendo, claro, siempre está durmiendo el búho gruñón. ¿Y el agapornis? ¿Dónde está el agapornis? Oh, está con su familia. Foxy, ¿te parece que le contemos a las niñas y a los niños de todas las edades tus superaventuras? ¿Sí? ¿Vamos a contarles cómo nació Super Foxy? Venga, vamos a ello. Las aventuras de Super Foxy El nacimiento de Super Foxy Les presento a Foxy. Foxy es una perrita blanca y negra que vivía con Pepe y Natasha en el pueblito de Mogán, en Gran Canaria. Esta es la historia de cómo Foxy se convirtió en super heroína. Un día Foxy fue con su familia al pinar cerca de la presa de Soria para pasar el día. Después de haber estado comiendo y paseando por el pinar, a Foxy le entraron ganas de echarse una siestecita. Así que se durmió a la sombra de un pino. En sus sueños apareció un conejito canelo. Foxy quería jugar, así que se echó a correr detrás del conejito. El conejito no entendió que Foxy solo quería jugar y salió disparado. Cuando Foxy dejó de correr, miró a su alrededor y se dio cuenta de que no sabía dónde estaba. ¡Estaba perdida! Buscó a Natasha, pero no podía verla. Prestó atención a ver si oía a Pepe, pero no lo oyó. ¡Pobre Foxy! ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? ¿Sería capaz de encontrar el camino de vuelta? Foxy se puso a ladrar, pero con eso no iba a ninguna parte. Cuando dejó de ladrar, oyó algo en las ramas de un pino canario. ¡Oye! ¿Qué pasa ahí? ¿Me acabas de despertar en mitad del día con esos ladridos? Gritó un búho muy enfadado. Foxy no lograba entender lo que le decía al búho, porque ella no entendía búho. Y el búho no entendía perro. Foxy vio pasar un pinzón azul con una semilla en el pico. Pero el pinzón azul no hablaba perro y Foxy tampoco entendía el lenguaje de los pinzones azules. De repente, vio otro animal, pero no sabía lo que era. Parecía un lagarto enorme y le miraba como ella solía mirar su cena. Foxy decidió no intentar hablar con él. ¿Cómo iba a encontrar el camino de vuelta a Soria? Foxy quería pedirle ayuda a un pino canario. Pero sabía que el árbol no entendía el lenguaje de los perros y Foxy no entendía el lenguaje de los árboles. Estaba muy triste y empezó a llorar. ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Sorprendida, oyó como alguien le contestaba. ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Qué alegría! Alguien hablaba perro, aunque con un acento curioso. Foxy corrió hacia la voz y vio que le hablaba una cabra canela gigante, muy grande. ¡Au, au, au! ¿Una cabra que habla perro? ¿Cómo era posible? ¿Cómo es que hablas perro? Preguntó. Pues porque tengo poderes mágicos, dijo el animal. ¿Estás perdida? Sí, estoy perdida y quiero salir del pinar y llegar a Soria, contestó Foxy. Intenté preguntarle al pinzón azul, al búho y a un pino canario, pero ninguno de ellos hablaba el lenguaje de los perros. Y yo no hablo ni el lenguaje de los pájaros, ni el del búho, ni el de los árboles. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Cómo te llamas? Preguntó la cabra. Me llamo Foxy. ¿Y tú cómo te llamas? Puedes llamarme Cabra Mágica. Estoy aquí para verte y darte un don muy especial, dijo la cabra. De ahora en adelante, cuando duermas, te convertirás en Super Foxy. Tendrás alas brillantes. Podrás volar y comunicarte con los árboles y los animales. Te enviaré un mensajero cada vez que necesitemos tu ayuda. Podrás hacerles todas las preguntas a él y será como si hablaras conmigo. Su nombre es Agapornis y es un inseparable. Ten en cuenta de usar este don solamente para hacer el bien. Así, lo que haga Super Foxy en el mundo de los sueños, se mantendrá en el mundo real. Foxy le dio las gracias a la cabra mágica y prometió que solo haría cosas buenas con los dones increíbles que había recibido. De repente, notó algo familiar. Sintió en la espalda algo parecido al arnés que le ponía Natasha cuando salían a pasear por Mogán. En ese momento, Cabra Mágica la elevó a la cima de la montaña de Tauro y le enseñó el pinar cerca de Soria. Super Foxy desplegó sus enormes alas de colores y se lanzó. De repente, Foxy se despertó de la siesta, saltó encima de Pepe y Natasha y empezó a darles lengüetazos. Ellos no sabían por qué estaba tan contenta, pero nosotros sí lo sabemos, porque había nacido Super Foxy. Las aventuras de Super Foxy. Hola, niñas y niños. Ahora, un piscito de las aventuras de Super Foxy en inglés, porque eso también es importante. So, vamos a aprender tres frases. Primera frase. Super Foxy runs after a little rabbit. Super Foxy. No, Foxy runs after a little rabbit. Foxy runs after a little rabbit. Foxy corre detrás de un conejito. Canelo. Now, segundo, segunda frase. Escucha. Foxy meets an angry owl. Oh, Foxy meets an angry owl. Foxy se encuentra con un búho enfada. Y tercera frase. Foxy meets magic goat. Foxy meets magic goat. Foxy se encuentra con la cabra mágica. Ok. A ver si puedes encontrar estas frases en el cuento que oíste hoy. Adiós. Goodbye. Bye bye. Y hasta aquí el programa de hoy de las aventuras de Super Foxy. ¿Habéis disfrutado del cuento? Yo muchísimo. Me encanta. Me encantaría ser una super heroína como ella. Tener alas brillantes y volar y ayudar. ¿A vosotros no les gustaría? Bueno, contadme vuestras historias. Os espero aquí en el próximo programa con más aventuras, con más lugares, con más amigas, con más amigos. Os esperamos. Adiós. 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 Adiós.